No sé si tú te acordarás de mí cuando esté cerca de quien bese tus labios Y yo no quiera aceptar la triste realidad de estar tan solo sin ti Tratando de olvidar tu cuerpo, tal vez sin lograrlo Voy a amarte hasta el fin No sé si tú lloraste alguna vez, pensaste alguna vez en regresar A mí Y así poder cambiar nuestra forma de amar Y no estar sola aquí Tratando de olvidar tus besos, tal vez sin lograrlo Voy a amarte hasta el fin de este mundo, hasta el fin del dolor Hasta que el mar se seque y no brille el sol Donde quiera que voy, quisiera gritar lo que siento Para decirte amor, que voy a amarte hasta el fin Donde quiera que voy, quisiera gritar lo que siento Donde quiera que voy, quisiera que voy a amarte hasta el fin de este mundo, hasta el fin del dolor